¿Cómo están todos? De verdad es un enorme gusto el estar aquí con ustedes un nuevo video en donde no les voy a hablar sobre estrategias como en los videos anteriores, ustedes saben que en este canal hablo de estrategia como también hablo de programas de Latinoamérica que te enseñan sobre marketing digital, sobre marketing de afiliados y lo que yo hago es hacer un recorrido evaluarlos y referente a eso tú puedas tomar una decisión si es que tú decides comprarlo o no, si es que para ti es bueno o no en base a lo que te digo, en base a mi experiencia, entonces en este caso vamos a hablar del programa afiliado express, muchas personas están comentando sobre este programa, ¿por qué? porque hay mucha publicidad en internet, mucha publicidad en facebook, mucha publicidad en youtube sobre este programa, entonces entonces mucha gente como que tiene duda ¿por dónde comienzo a vender los productos que están en hotmail? ¿Tráfico orgánico o tráfico pago? si es tráfico pago, está bien que empiece con afiliado express, me va a dar todas las herramientas para que yo comience de forma correcta voy a tener grandes resultados con este programa, voy a aprender bien lo que es tráfico pago, pues en este video lo vamos a ver así es que antes de comenzar con este video me gustaría que te puedas suscribir en la parte de abajo de este video porque a mi me ayudas un montón a que yo pueda subir mucho más contenido estrategias y muchas cosas más que a ti te ayuden a que puedas llevar este negocio digital del marketing de afiliados con Hotmart a otro nivel entonces empezamos y estamos aquí este es el programa de afiliado express este yo lo compré porque yo tenía el programa completo que era afiliados premium y por ser alumno me lo dieron este programa a un super precio o sea, muy barato, de verdad ahorita está a 129 dólares entonces ya es decisión tuya en base a lo que veas de este video en base a mi experiencia a mi testimonio si es que te conviene si es que te conviene comprar este programa y de verdad empezar de forma correcta en todo lo que es esta estrategia del tráfico pago de invertir dinero en publicidad pagada para vender los productos digitales que están en Hotmart entonces en primer lugar decirte que es un programa muy completo y decirte también que es un programa donde te explican pasito a pasito hay muchos programas que te enseñan de tráfico pago a poder vender los productos digitales que están en Hotmart por Facebook Ads pero muchos de ellos como que se saltan pasos es como que te dicen una información pero no te la han completa aquí en base a mi experiencia con otros programas aquí si te lo dan de forma completa y es por eso que quería hablar de este programa en este curso diré en este video ¿por qué? porque yo no te voy a recomendar algo que yo no he probado o algo que es malo o que a ti no te conviene en este caso te estoy recomendando este programa porque sé que te va a ayudar y vas a aprender muy bien la estrategia de tráfico pago si quieres vender por Facebook Ads invertir publicidad para vender los productos digitales que están en Hotmart no lo pienses de verdad es muy recomendado y ahorita vas a ver el por qué en primer lugar aquí está el enlace comienza el enlace para que te puedas unir a los zooms también aquí este es el cronograma de las asesorías por zoom este programa no es un programa como que de mentoría semanal de todos los días no pero si te dan mentoría dos veces al mes y vas a ingresar a un grupo de Facebook en ese grupo de Facebook tú puedes hacer las preguntas que quieras y te responden muy muy rápido de verdad de verdad que te responden muy rápido entonces ahorita en un rato te voy a mostrar cómo es el tema del grupo de Facebook pero también decirte que vas a tener asesorías como te digo dos veces al mes por zoom en vivo con las creadoras de este programa que son Ebony Alejandro y Diego entonces vas a recibir cualquier vas a recibir todo tipo de asesoría todo tipo de acompañamiento donde te van a corregir tus anuncios tus campañas las métricas que tú tienes que de verdad saber leerlas antes de meterte a poder invertir en publicidad en Facebook entonces tú vas a aprender todo eso pero te van a ir corrigiendo en ese transcurso en ese proceso que tú vas a ir aprendiendo que tú vas a ir haciendo tus campañas tus anuncios ellas te van a ir corrigiendo en todo tu proceso ¿para qué? para que tu proceso sea mucho más rápido si tú resuelves todas tus dudas rápidamente tú vas a poder avanzar mucho más rápido y eso lo aplica para cualquier estrategia que hagas si tú tienes un acompañamiento una mentoría siempre vas a avanzar más rápido y por ende vas a tener ventas resultados más rápido entonces ahorita mismo vamos a ir al grupo de Facebook para que no te quede ninguna duda en cómo ellos responden cuando los alumnos tienen alguna duda ese grupo de Facebook está abierto a las 24 7 para que tú puedas hacer todas las preguntas que tú quieras y te responden rápidamente y te las responden bien para que no tengas ninguna duda y esto es aparte de las dos asesorías que tú tienes al mes y este es el grupo de Affiliat Express el grupo privado en el cual ya mira son más de 1900 miembros alumnos que están ya capacitándose en todo lo que es tráfico pago ahora tú vas a tener acceso como te dije dentro del curso va a haber un enlace donde tú vas a poder entrar en este grupo privado es un grupo privado solo alumnos pueden entrar no cualquier persona porque te piden inclusive tu correo electrónico con el cual has comprado el programa para poder darte el acceso ahora mira por ejemplo los alumnos como preguntan mira hola ¿por dónde es el Zoom de mentalidad hoy con Alejandra? ¿qué hay con Alejandra? no era Zoom era Live por Instagram le dice mira el token hace 5 horas y hace 5 horas también le respondieron el administrador que es uno de los administradores que es Santiago buenas el fanpage que tengo que crear es con el nombre del producto de Hotmart y mira al token le respondieron el nombre debe ser algo debe ser algo que represente al producto que va a vender después recién esto ya lo han publicado hola afiliados como ha estado una pregunta les ha pasado que Divina le deja creer páginas en blanco y acá ponen su pregunta y de hecho lo van a responder acá dice buenas tardes ¿qué va a hacer en este caso? le guardo los datos que sigue apareciendo y acá me sucede lo mismo y acá todos le ayudan hola buenas tardes tengo una duda al revisar el código de referencia en la parte de la página el check me corresponde y acá le responde saco ese link de los links suyos como afiliado y saco ese link de los links suyos como afiliado etc entonces así las personas van haciendo sus preguntas sus dudas y inmediatamente los administradores les van respondiendo todas sus dudas preguntas que tengo mira deja sus preguntas así debes de pagar el saldo que ves y te dejan seguir corriendo etc entonces nunca vas a estar solo hasta en el grupo de facebook nunca vas a estar solo y esto es aparte de las asesorías mensuales que tú vas a tener ahora vamos vamos a seguir con el tour con el tour para que tú veas todo lo que tiene por dentro del programa entonces ¿cuál es el contenido del programa? mira acá dice la comunidad de Filio Express para que tú te puedas comunicar con ellos acá solicitar la afiliación para si es que tú quieres vender a Filio Express mira todo un módulo de mentalidad que es muy importante material de apoyo para tráfico para copy el mundo de Hotmart cómo empezar cómo entender todo lo que es Hotmart y todo ello porque esto es para personas que están empezando desde cero todo lo que es copywriting mira cuántas clases de copywriting que prácticamente el copywriting es la técnica de vender con textos de cómo vender por ejemplo tus anuncios tu página web los textos cómo hacer que esos textos cuando las personas entren a tu página web o lean tu anuncio te compren es por eso que el copywriting es como que la columna vertebral del marketing digital y tienes que saberlo mundo Facebook Ads mira todo lo que es Facebook Ads que ahora ya cambió el nombre a Mata Ads herramientas complementarias mira diseño de página de ventas como un pro mira pasito a paso cómo crear una página de ventas venta directa implementación paso a paso comprando hosting y dominio si es que no sabes actualización compra tu hosting aquí internet WordPress el pixel configurando Divi que es el constructor de las páginas de las landing page definiendo tu buyer personal colocando el contador de escasez mira creando tu página de ventas agregando los eventos de conversión público personalidad todo eso tú vas a aprender es un pasito a paso hazlo el módulo 11 optimiza tu ecosistema de ventas es hora de crear tus campañas diferencias entre campañas CBO y AVO estrategias con el objetivo de conversiones etcétera lectura de métricas que es vital remarketing cómo hacer remarketing campañas de remarketing tips de oro para potenciar tu estrategia mira desactivando pagos en efectivo aplicando cupones en automático usando post it paleta de colores para tu página de ventas etcétera casos de estudio escalamiento de ventas cómo escalar tus ventas casos de estudio completos diferentes cursos buenos especiales clase de estrategia orgánica y las asesorías por zoom todas las asesorías que fue la última el 29 de febrero de este año 2023 la han subido entonces todas las asesorías lo suben al curso taller de mentalidad por zoom también mira todos los talleres que están teniendo en vivo aparte de las dos asesorías y taller de iniciación rápida entonces es un programa súper completo si te das cuenta acá si quieres voy a poner acá como que digamos acá la parte de para que veas cómo es las clases le estoy quitando el sonido pero mira para que veas cómo te enseñan paso a paso tú le subes la velocidad la calidad etc entonces es súper completo tienes que entender que yo no te voy a recomendar cualquier cosa este programa ha hecho que yo por primera vez venda en automático yo no vendí en automático hasta yo me capacité con el programa más completo que este que es afiliado premium que es lo mismo pero tiene un poquito más unos módulos más pero tiene lo mismo es la misma información todo eso y gracias a este programa yo he podido hacer mis primeras ventas en automático yo no sabía nada yo estaba vendiendo de forma orgánica y aprendí con este programa bien la estrategia de tráfico pago y he podido hacer mis ventas lo dejé un tiempo porque me estaba dedicando un poco al tema de lanzamientos y ahora voy a volver a meterme a todo lo que es tráfico pago nuevamente y así poder automatizar el negocio así poder automatizar la venta de los productos digitales que estoy haciendo y eso entonces si la estás pensando mucho no no la pienses mucho de verdad este programa es muy completo y sé que te va a ayudar a llevar a tu conocimiento de ventas de lo que es tráfico pago y esto no solo te va a servir para vender los productos digitales que están en hotmap esto te va a servir para vender lo que sea por internet entonces si tú quieres realmente aprender viendo lo que es la estrategia de tráfico pago este programa es súper recomendado afiliado express entonces si tú has tomado la decisión ya de de entrar a este programa de contar con las asesorías y todo el acompañamiento que te da este programa pues en la parte de abajo estoy dejando el link de la página web diré el link de la página de compras del curso si tú quieres comprarlo con el descuento ahorita aprovecha que está a 129 dólares porque va a subir estaba este curso en 99 dólares luego ha ido subiendo poco a poco entonces no te conviene comprarlo cuando suba 200 dólares etcétera entonces aprovecha ahora que está a 129 dólares que es un precio accesible para cualquier persona para que pueda capacitarse bien en lo que es la estrategia de tráfico pago con facebook entonces sin más ya me despido entonces ya sabes que en la parte de abajo te estoy dejando el link de la página de compras si es que tú ya has tomado la decisión de capacitarte con este increíble programa si tú si tienes alguna duda también yo doy mentorías yo tengo yo tengo mi propio programa donde doy asesoramiento y doy mentorías cada semana si tú quieres saber más información también estoy dejando el link de mi whatsapp para que te puedas comunicar conmigo así también el link de todas mis redes sociales para que tú te puedas comunicar conmigo y te puedas enterar y si tú quieres conocerme mucho más etcétera entonces ya me estoy despidiendo y antes me gustaría que te puedas suscribir y activar la campanita para que estés atento a cualquier vídeo que yo suba porque de verdad yo subo mucho lo que es estrategias para que tú aprendas y puedas llevar este negocio digital a otro nivel entonces sin más ya me estoy despidiendo y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chao